Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy es viernes 1 de mayo de 2020, Día del Trabajo. Vamos a hacer un vídeo porque, referido a los exámenes de BAU, de todo en general, pero en nuestro caso en Economía, porque si bien es verdad que no varía la estructura de dos exámenes A y B, pues sí que varía la forma en la que se van a realizar, ¿no? Debido a, como veis aquí, el coronavirus y tal, bueno, pues, esto está en la página de la Universidad de Oviedo, entonces podéis llegar a ello tranquilamente, ¿no? En el fondo, lo que, bueno, que debido a el coronavirus, el COVID-19, pues hubo una serie de cambios, entonces, finalmente, y de acuerdo con los posteriores, el Universidad de Oviedo, la Consejería de Educación de Principados, ya con la colaboración de los responsables de la materia, tal, 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 ha llevado a una adaptación de la estructura de exámenes de BAU distinta. Y, bueno, pues, instituciones generales, la materia, las materias y los contenidos del objeto de la educación de bachillerato, eso nos está vencido por la orden de, hasta que va desde aquí, los exámenes son muy similares a aquellos que aparecen en la página web de la Universidad de Oviedo, que son los que están expuestos al público, puntuación máxima 10, el tiempo estimado que aparece ahí, entonces, el estudiante deberá indicar la agrupación de preguntas que responderá, esto, bien en negrita, porque ya os lo diré yo, ¿no? La selección de preguntas deberá realizarse conforme a las instrucciones planteadas, no siendo válido seleccionar preguntas que sumen más de 10 puntos, ni agrupaciones de preguntas que no coinciden con las indicadas, lo que puede conllevar a que se anule el examen, ¿no? Entonces, instrucciones de la materia, vamos a pinchar aquí, a ir a Economía, y Economía de la empresa estamos aquí, entonces, nos dice lo siguiente, luego tenemos el examen patrimonial, ¿no? Bueno, el examen, el examen tipo, evidentemente, a ver si va a pensar alguien que, que va a haber, hay gente que tiene el examen ya antes del tiempo, ¿no? Bueno, el examen, debe leer atentamente el examen, convienen las preguntas a la siguiente manera. Responde a tres preguntas, de un punto a elegir entre la 1A, 1B, 3A, 3B, 5A y 5B. Responde a dos preguntas, de 1,5 puntos, entre la 2A, 2B, 7A, 7B, y responde a dos preguntas, de dos puntos, entre las 4A, 4B, 6A y 6B. Tiempo de calificación, 90 minutos, y las preguntas 1, primera, 3 y 5, se calificarán con un máximo de un punto, las preguntas 2, 7, califican con 1,5, y las preguntas 4 y 6, con dos puntos, y todo en el fondo es lo que aparece aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver el examen, el examen que ponen ese debido de tipo, que son muy parecidos, vamos a quitar esto aquí, un momentín, bueno, por evaluación de bachillerato, para la sesión de la universidad, EVA, curso 19-20, ¿no? Entonces, este es un modelo que ellos ponen. Antes lo que había que hacer era elegir entre la opción A y la opción B, la que quisieseis, por ejemplo, opción A, veis que los exámenes no son difíciles, enumera, este lo corregiré yo en unos días y lo subiré al canal cuando lo tengáis, ¿no? Enumera dos similitudes y dos diferencias entre las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada. Por ejemplo, las dos son sociedades capitalistas, porque hay aportación de los socios o accionistas, y hay reparto de beneficios, y todos en caso de que haya quebrantos responden. ¿La diferencia? Bueno, pues, por un lado, la aportación inicial, que era de los ciudadanos anónimos a 60.000 euros, distinta a la responsabilidad limitada, y también la responsabilidad limitada, en caso de quebrantos, solo se responde con el dinero aportado a esa sociedad. En cambio, con la sociedad anónima, respondemos con todo nuestro capital, ¿no? Que es una PYME, comenta dos ventajas y dos inconvenientes de este tipo de empresas, 1,5 puntos. La tercera sería, define división funcional y división marcial, que es el tema de organización que estamos dando los alumnos míos esta semana en el IES de la Viana. La cuatro sería, la empresa ordenada del SSA, vende 200 unidades diarias a 1.000 euros. Cada una. En su fabricación incurren 10.500 euros diarios de costes fijos y 60.000 de costes variables totales. Determina el coste total, suma de costes fijos más costes variables, el ingreso total, es el precio de venta por las cantidades, el beneficio diario, pues ingresos menos gastos, dificilísimo, y en un gran de rentabilidad, pues sabéis que el coste fijo partido del precio de venta menos precio de compra. Esta pregunta vale dos puntos. Comenta cuatro ámbitos de los que los planteamientos de responsabilidad social corporativa pueden aplicarse al marketing, que explica en detalle cómo tiene lugar dicho proceso en cada caso. Esto está relacionado con el tema de la imagen de la empresa, la responsabilidad corporativa, también el tema de responsabilidad social con el medio ambiente, con los socios, con los clientes internos, que son los trabajadores, con los clientes internos, que es el público en general, o con la sociedad. Cualquiera de estos temas vale, ¿no? Por ejemplo, proyectos relacionados con programas de consumo sostenible, de eliminar tipos de consumos nocivos, prácticas positivas para la salud, programas de patrocinio y mecenazo, todo estaría relacionado con ello, ¿no? La sexta sería, cita dos elementos del pasivo fijo y otros de los del pasivo circulante y explica por qué los clasificados de este. Bueno, pues, evidentemente, esto y algo que además fue lo que acabamos de dar poco en contra, con los partidos de pasivo circulante. Volvemos otra vez a llamar el pasivo fijo y pasivo. Este examen creo que es el del año pasado. Me estoy dando cuenta que fue, creo que, el que pusieron en junio del año pasado y que hubo el problema del pasivo fijo y pasivo circulante. Acordaros que esa nomenclatura era antes de 2008. Hoy en día es pasivo corriente y pasivo no corriente. Luego, esto entra a algodones, ¿eh? Esta pregunta, creo que, yo un año pasado no estuve en prueba de VAO, fue una compañera del PILES, estaba en el PILES, era una compañera de historia, y cuando le preguntaron esto, pues, tuvieron que llamar por teléfono al coordinador de la prueba, y claro, el pasivo fijo es el pasivo no corriente y el pasivo circulante es el pasivo corriente, ¿vale? Entonces, esto, mucho ojo, que quiero que no lo pongan de esta manera otra vez. Define el factor y el descuerto comercial, y señala una similitud, y el descuerto comercial, perdón, y señala una similitud, y una diferencia entre ambos. Bueno, esto era, creo que es el último, sí, era la última parte de los estándares evaluables del tema 7, que hubo unos alumnos que me preguntaron, bueno, pues, ¿cómo está relacionado con las fuentes de financiación ajenas a corto y a largo plazo, en función del estándar que nos piden, ¿no? Esta sería la opción A, y la opción B, era un solo empresario, quiere constituir una empresa de servicios, una asesoría fiscal, y el capital que quiere aportar de entrada no es muy elevado, y el mercado que quiere alcanzar, según su infraestructura, tampoco. ¿Qué tipo de formación jurídica adoptarías? ¿Por qué? Explicado razones. Bueno, pues aquí, en el fondo, ya nos está centrando en que no va a ser una asociencia anónima, porque no va a disponer de muchísima pasta, y ya lo mejor puede ser una asociencia personalista, puede ser una comunidad de bienes, puede ser una asesoría en la que esté como autónomo, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, puedes contratar a otro, o trabajar con otro, y hacer una cooperativa, una sociedad comanditaria, pero esa, en la que elijáis vosotros, está bien, siempre y cuando quedéis dos razones por las que elijáis, ¿no? Un anónimo, porque, hombre, ya está diciendo que no quiere una cantidad de capital muy elevado, entonces, eso ya nos corta un poquitín las posibilidades, ¿no? Explica que es una multi, una multinacional, y dos de las características. Bueno, pues, recordad que lo dimos, cuando estábamos clasificando las empresas, según la localización, el último caso era la multinacional, ¿no? Era aquella empresa que trascendía fronteras y que se encontraba, bueno, pues, en entornos distintos, en legislaciones distintas, culturas distintas, formas de ver la vida distinta, que tenía una matriz en el país central y una serie de sucursales que están en los distintos países, ¿no? Bueno, pues, esto sería lo que una multi, así, a grandes rasgos. En el posito de la organización informal, porque se dice que un órgano de la más refleja prácticamente estaba en el fin. Bueno, esto, aunque hay un tema, una parte de lo que vamos a dar esta semana, mis alumnos, en el tema de organización, la de organización informal, ya que ya, que no está relacionada y que no viene definida por las instituciones y los canales de la propia empresa, ¿no? Cuando hablamos el otro día de ello, creo que fue los estándares, yo os decía que si os acordáis de la serie aquí de Cámara Café, bueno, pues ya eso, ¿no? Que gente de distintos departamentos se juntaba en hablar de lo que fuese o que jueguen a fútbol sala juntos o que tienen hijos que están en el mismo sitio o afinidad por lo que sea, por la música, por la política, por el fútbol, por lo que sea, eso es una organización informal que ya es muy importante porque si la empresa, hay empresas que se equivoquen y la atajen, ¿no? Dicen, no, esto no tiene que funcionar aquí. Pues eso es un error porque los trabajadores tenemos que estar a gusto, en los lugares donde estamos desempeñando nuestra función, ¿no? La pregunta cuatro contesta de forma breve y clara a las siguientes cuestiones. ¿Qué se entiende por productividad? Bueno, pues la productividad es, si hablamos de productividad de factor trabajo, es el total de lo que el factor trabajo consigue en un determinado tiempo partido de las unidades de trabajo por las horas que se utilizan. Y si es la productividad de la empresa que no nos lo pide, pues la productividad de la empresa es los ingresos, tal, es el total de lo producido por las ventas partido de los costes laborales, más de maquinaria, más lo que sea, ¿no? Si hablamos de, podemos hablar de los dos tipos de productividad. ¿Cómo se puede aumentar la productividad de una empresa? Eso lo comentamos en el vídeo de los estándares de aprendizaje y evaluación y también en un montón de ejercicios de productividad. Pero bueno, como tampoco pasa nada porque lo comentemos, aquí acordaros, mejorar la cualificación de los trabajadores, mejoras tecnológicas, mejoras en los métodos de gestión, mejoras en los métodos de administración, mejoras en los sistemas informáticos para llevar la funcionalidad o la realización diaria de la empresa, el mantener a los trabajadores motivados, un buen clima laboral, el potenciar todo lo que sea, pues, el tema de conciliación familiar o vacaciones o todo lo que haga que los trabajadores estén a gusto en la empresa. Calcula la productividad de cada hora de un trabajador en la empresa Asturias Emprende S.A. dedicada a la instalación de paneles solares. Si 10 trabajadores trabajan 2.500 horas al año, instalan 81.500 placas, yo os ponía lo más productividad pues sería 81.500 partido de 10 trabajadores por 2100, lo que nos dé. Acordaros siempre de poner unidades por trabajador y hora. En este caso serían placas solares por trabajador y hora. En economía, como cualquier ciencia epistemológica, hay que poner las unidades que nos dan. ¿Vale? explica qué cambio se produciría si el índice de productividad aumenta en un punto. Bueno, pues aquí sería si nos dé una productividad de 5.4, pues yo lo que tendría que poner como los trabajadores no cambien y lesores no cambien, pues pondría x arriba partido de 10 por 2100 igual a 6.4 si aumenta un punto. Entonces, despejaría arriba sería x igual a 6.4 por 10 y por 2100. Eso sería el cambio dos puntos, ¿no? ¿De qué diferencia existe entre una estrategia de marketing diferenciada y no diferenciada? Concentrada, perdón. Pues la diferenciada era que yo hacía segmentos de población o segmentos de clientes y la diferenciada era que atacaba todos los segmentos con una estrategia de marketing a cada uno. Pues con un precio, con un producto, con un canal de distribución a cada uno de los segmentos. Y la concentrada era que solo me centraba en uno. Aquí siempre hay que poner ejemplos. Entonces, yo por ejemplo hablo de que tengo una empresa de ropa deportiva de calzado deportivo, ¿no? Entonces, una estrategia diferenciada yo hago botas de fútbol, playeros de baloncesto, playeros de tenis, botas de atletismo y en atletismo uno que lleva un montón de años haciendo atletismo, pues a su vez pudo hacer de velocidad, de medio fondo, de cross, de salto de altura, de salto de longitud, de lanzamiento de jabalina, de lanzamiento de peso. Cada una de las pruebas haría una zapatilla distinta, ¿no? Y si fuese concentrada, pues por ejemplo solo me dedico a hacer botas de fútbol, ¿no? Por un ejemplo real o ficticio de cada uno y el fayuno trae nuevo un punto. Por un ejemplo aséis detallado el balance de una empresa en situación financiera inestable y explica cómo has llegado a la conclusión. Recordar que en una situación financiera inestable, por ejemplo, cuando el fondo de maniobra nos da negativo o cuando alguno de los ratios de estos de solvencia está por debajo del valor de uno, sigue el primero de todos, inventáis el balance de forma que como yo ponéis cantidades os ocurra algo de esto, ¿no? Y el último explica una diferencia entre la ampliación de capital y la autofinanciación como fuentes de financiación. Bueno, aquí estamos hablando ya del tema de autofinanciación, acordaros que había autofinanciación de mantenimiento y de enriquecimiento. La autofinanciación de mantenimiento era aquella que no incrementaba, no quería incrementar la estructura productiva y la de... Entonces, eso sería identificar cada una de estas cuestiones. Esto sería cómo se hace el examen o cómo se hacía el examen hasta este año, ¿no? Pero aquí lo que nos dice es que lo que vamos a hacer es responder tres preguntas entre la 1A, 1B, 3A, 5A, 3B, 5A y 5B. Entonces, yo llegando a los exámenes, pues digo, tengo la pregunta 1A, 3A o 5A, yo puedo hacer o enumerar dos diferencias y similitudes entre la sección anónima, la 3, definir división funcional y división matricial y comentar ámbitos del planteamiento de responsabilidad social o, bien, un solo empresario tal al que decíamos de la asesoría, en constitución de la organización informal de la empresa que lo comenté de Cámara Café o diferencias entre marketing diferenciado y marketing concentrado. Esta, de estas tres, de estas, si llegamos, seis preguntas, tengo que elegir tres. De la, como veis, tres preguntas, aquí, elegir tres preguntas entre la 1A, 1B, 1, tal, tal, sería esto de aquí, ¿no? O sea, tres preguntas cualquiera. Pueden ser la 3, de la, puede ser la 1A, la 3A y la 3B o la 1A, la 1B y la 3B, tres cualquiera de ellas, ¿vale? Solo tres, porque si hacemos tres, más de tres, la vamos a armar. Si hacemos menos, perdemos un punto si no hacemos esa pregunta. El segundo caso, responda dos preguntas de 1,5 punto entre la 2A, 2B, 7A y 7B. Si vamos a la, vamos a responder aquí, ¿no? Si vamos a, a, a los exámenes, 2A, explique, una, que es una multinacional, la 2B, la 2A, que es una PYME y tal, creo que eran la, 7A y 7B, la 7A era, diferencia, define factor en el ejecuento comercial, y la 7, explica una diferencia entre la empleación de capital, lo que habíamos dicho. Bueno, y la última, responde, dos preguntas, de dos puntos, entre la 4A, 4B, 6A o 6B. Bueno, pues, si vamos a la 4A, la 4A era, la empresa, el ejercicio de, de punto umbral, la 6A era, el pasivo, fijo, y corriente, y corriente, perdón, pasivo, pasivo fijo o no corriente, y pasivo circulante o corriente, que es como se llamaría, pasivo, pasivo no corriente, y pasivo corriente, o la 4B, que es el de ejercicio de productividad, y la 6B, que sería, por un ejemplo, un balance, un balance de una empresa, situación inestable, si se das cuenta, son, para elegir, de cuatro ejercicios, son cuatro ejercicios, elegir dos, podéis hacer, o productividad, y punto umbral, o los dos de balance, o uno de productividad, y un balance, o uno de punto umbral, y un balance, eso queda a vuestra elección. En el fondo, bueno, pues, ya una forma de facilitar, la realización, de, los exámenes de BAU, en una situación, en la que desafortunadamente, vamos a estar, sin un trimestre, de clases, no obstante, ya sabéis, que yo sigo, subiendo la materia, y que, no solo mis alumnos, la pueden, se la pueden aprovechar, o, o desmembrar, o hacer lo que quiera con ella, sino que están abiertos, a todo el mundo. Espero que os haya servido, subiré el vídeo, ahora mismo, muchas gracias, y hasta el siguiente, buen día, uno de mayo, para todos.